La Tierra Firme La Tierra Firme Bueno, ya llegamos a Tierra Firme Tierra Firme, en Ometepe ¿Cómo se llama? Ometepe, la isla de Ometepe ¿Qué fue? La mayor parte ¿Es para ti? No, no puede ser Me da una, mira Aquí va una, dos Lleva suave 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 La botella No se la toma Ah no? Ya está, ya está Vamos a ver el envase A ver si consigamos un envase Por ahí Poquita, poquita Miren, esto no tiene que hacerse el ron. Sí, nosotros andamos ahí en el buzo de Gualesca. Ahí hay una pizzería adelante. Vamos a buscar comida. Acá es una comida internacional, más adelante están otras. Sí. Yo quería ir más allá porque hay un parqueo. Aquí está. Hay un parqueo. Miren, ¿estás peleando? No, pero ahí es pura comida italiana. Pizza, mucha pizza. Muchachas, ya, tranquila. Es hasta una. Quita la botella aún. ¿Qué pasa? Ese es el volcán que la tiene así. ¿El qué? El volcán. La ceniza de Alelu. No. No. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Morales. ¿Qué pasa? A morales de la cancha. Es un parqueo. ¿Qué pasa? Es un parqueo. La prensa está bailando mi gatita con el ojito mamá se dio con eso por allá donde está comentado si, ella me lo va a conectar aquí es la misma música que se escuchaba cuando yo estaba acá si, de para allá se quemó, se quemó se para que me cayó agua los trabajadores jueves primero en Cosibolca discoteca con cocha bamba disco móvil y la promoción constante de flor de caña y nos encuentran en la discoteca Cosibolca y la distribución de lo que era la gran mascota y aquí significa que aquí parece que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!